Hola a todos. Quería aprovechar para, ya que estamos en un foro de oculoplásticos con tantísima experiencia, vuestra experiencia cuando tratáis con Botox los pacientes con brefarospasmo, ¿notáis esto que está publicado de que cada vez necesitan más dosis o cada vez los tratamientos han de ser cada más cortos periodos de tiempo? En vuestra experiencia, ¿cuánto tiempo podéis manejar estos pacientes antes de plantear cirugía? Yo uso bastantes Botox acá. Mi experiencia con los brefarospasmo no me dura más de tres meses, de verdad. O sea, yo se lo explico a los pacientes. Cuatro meses es lo máximo y siempre vienen cada tres o cuatro meses, porque ya tú notas que después del tercer mes comienzan a tener otra vez esa regeneración y comienzan de nuevo a tener el espasmo. Pero cuando yo le planto la cirugía, prefieren seguir poniéndose el voto cada cuatro meses. Eso es. Hola Estrella. Mirá, a mí me pasa algo similar y paradójicamente tengo pacientes en la parte pública y en la parte privada. Los pacientes en la parte privada obviamente vienen cada cuatro meses, que es el tiempo que dura la toxina, y los pacientes en la parte pública, el problema es que no consiguen venir porque no consiguen la toxina. La pregunta es, ¿qué hacemos con esos pacientes? ¿Cómo llegan después de un año a veces sin el tratamiento? Bueno, lo raro es que vienen y, bueno, no es tan peor. Es decir, obviamente que vuelven al estado inicial de su estado, digamos, de contracción de su espasmo, pero en el caso de estos pacientes que se les hace una vez por año, no, por lo menos en los pacientes que tengo, no han necesitado cirugía. No sé por qué. Aló, ya. A propósito del tema de las blefaroplastias y las tosis, quería preguntarte si no te pasa también con los pacientes, que muchas veces llegan refiriendo que les molesta la piel, no han percibido su tosis, uno ve lo que tú dices, tiene tosis, la voy a corregir, pero al corregir la tosis, de alguna manera igual aumentas un poco tu dermatóxalas y el paciente queda disconforme porque tiene un pliegue mayor del que tendría si solo hubiese hecho la chalasis. ¿Cómo manejas esos casos? Y hay dos opciones. La primera es reconfortar al paciente. Y la segunda, si no está contento, como todas las cirugías, entrar de vuelta y sacar ese pequeño exceso de piel. No hay, en mi caso, no tengo otra opción. Porque por mucho que uno les explique el tema de la hendidura palpebral versus el exceso de piel, no siempre logran comprenderlo y están como con el tema de la piel más que con la apertura. Tengo una foto que no la presenté por una cuestión de tiempo, que me la cedió un amigo que no pudo venir, que se llama Emiliano Becerra, en donde él corrige las tosis, en algunos casos, y no saca la piel. Y le digo, bueno, pero este paciente te quedó el exceso de piel. Quedó la apertura palpebral perfecta, la simetría de la apertura perfecta, pero le queda... La respuesta a eso es que hay unos pacientes que lo único que quieren es mejorar la apertura. Es que ese es el punto. Yo creo que la estética hoy en día, lo que los pacientes comentan, comentan mucho lo de la chalasis y no tienen el concepto de la apertura en hidura palpebral, en el fondo. Claro, obvio. Quizás ahí tenemos que detectar a ese paciente antes, porque va a ser un rollo si es que lo dejamos con más piel después, a pesar de que tenga apertura simétrica. En realidad, lo que por lo menos yo quise transmitir hoy, es que no es solamente importante la apertura palpebral, sino el tarsal plate, la exposición del tarsal. ¿Por qué? Porque uno puede tener buena apertura palpebral en ambos ojos y tener una asimetría en la exposición del tarsal. Y ahí tenemos una tosis subliminal o escondida, que si no la corregimos la vamos a ver en el postoperatorio. Muchas gracias. Agorca, ¿una preguntita también? Solo una acotación de esto. Yo creo, o sea, es mi opinión, que yo creo que cualquier tosis que tenga mínima dermatocalasia ya hay que valorarla como una tosis más mefaroplastia, porque si no, eso que tú dices te va a pasar el 90% de las veces. Y la verdad, haces muy bien la tosis, te queda perfecta, pero la paciente seguro que estará descontentada. Es que eso iba, que hay que sacar más piel si vamos a corregir tosis. Hay que hacer esa mínima corrección, porque si no quedan con más talas. Exacto. Jorge, y preguntarte del puntito de la cantopexia en el fondo, ¿no reformas el canto lateral después de haber hecho esa pexia? ¿Y no queda arrugadito? No, 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 no. ¿Queda tan bien puesto en el fondo, en el reborde orbital? No, porque aquí no estamos haciendo foxy eyes. Estamos convirtiendo un til negativo de 15 grados en uno positivo de 5 o 10. Perfecto. Nunca reformo el canto lateral. Y no queda alterado. Gracias. Gorka, aprovecho de preguntarte algo. Un segundo. ¿Tú estabas diciendo que ponías Prolens 5? Sí. ¿No se te han roto? No. ¿Sabes cuál es el único problema del Prolens 5 doble armado? Que tiene 90 centímetros de largo y es un coñazo trabajar con él. Lo único, no, no, es que es así. ¿No? 90 centímetros, ¿no? Sí, 30. Sí, sí. No, 38. Perdón, perdón. 39 o así. No, no, que se me ha ido la huella. Pero es larguísimo. Es muy largo. Es el único problema. Pero no, no se me rompe. Un 5-0 no se rompe. Bueno, a mí no se me ha roto nunca ninguno. Bueno, yo creo que el doctor Gorka está pensando en la locación del pene y hasta 90 se le va la medida. Siempre, siempre he pido... Bueno, quería hacerle una pregunta a Gorka. Sin ataques personales. Hace más de 20 años, un día en el Manhattan Ayanier con René Rodríguez Sainz, él me enseñó cómo subir el canto lateral. Y él utilizaba un Prolene de 5 ceros doble armado, hacía una incisión como la blefaroplastia en la piel y desde ahí, despegando un centímetro en el tercio externo encima del canto, bajaba con la aguja, atrapaba el canto, la curvaba más, atrapaba el ligamento lateral externo y lo fijaba al periósteo a la altura casi de la parte anterior de la glándula lagrimal orbitaria. Y veías cómo al tensarlo el til se hacía clarísimamente positivo. Y a mí me llamaba la atención por qué lo hipercorregía tantísimo. Porque al día siguiente parecía una asiática, una persona asiática. Y él me decía, porque en el plazo de 4 a 5 meses se va a caer. Nunca has hecho esta técnica sin necesidad de bajar, es decir, atrapas el canto lateral y lo traccionas hacia arriba. El Prolene no cede. ¿Qué es lo que puede suceder? Que el Prolene acabe seccionando el ligamento cantal. No creo que el parpadeo tenga tanta potencia para hacerlo. Te cuento. Esta es la cantopexia. Claro, solo podía poner un vídeo por el tema del tiempo. Esta es la cantopexia que se hace cuando estás haciendo una prefaropase superior. Cuando hacemos una inferior transconjuntival, lo que hacemos es, os lo explicaré de luego, cuando os enseñe la aplicación 3D que hemos hecho, que hay una animación para hacer la cantopexia con una incisión de 1,5 centímetros lateral a 15 grados y se va a buscar el ligamento cantal. Incluso la puedes transformar en una cantoplastia si rompes el retináculo. Ya lo veréis, es una animación fantástica que está en una aplicación 3D que os lo explico después. Pero yo creo que no hay que tensarlos tanto. No. Si los tensas mucho, se pueden quedar hipercorregidos. ¿No crees que dejándolo, como veo yo en las fotos, cuando pasen unos meses, ese til positivo ya sea hecho neutro? No. Buenos días, Maica Adena de México. Tengo una pregunta para el doctor Faroche. ¿No le ha pasado que tenga granulomas por esta sutura? Porque yo he hecho algunas no tan profundo, no hago esta disección hasta casi las pestañas, pero sí he tenido granulomas por poner puntos que se queden como para lograr este efecto. Mira, es muy importante dos cosas. Prolene, para mí es el que menos granuloma te produce. Casi nunca he tenido un granuloma con prolene y nunca dejarlo superficial. Fíjate que yo tomo el músculo auricular desde abajo, tarso, pero después yo suturo en otro plano encima. Si tú lo dejas muy superficial, pudiera hacerlo. Y el prolene, de verdad, para mí es el que, y tengo muchos años haciéndolo y, ¿no? Pero es por eso, bien profundo y con prolene. Sí, siempre lo he hecho con Bicril, entonces seguro. Sí, es por eso. Y otra para el doctor Borca. He hecho yo, no lo veo. He hecho cantopexia muy similar, solo que no la hago con prolene, la hago con Bicril. Cuatro ceros o cinco ceros. Y a mí me ha ido bien con eso. No sé si tiene experiencia con Bicril. Sí. Bueno, esta técnica tengo que decir, o sea, es la que yo hago, pero esta no me la he inventado yo. Esta técnica está publicada hace muchísimos años. Pero bueno, te explico. Las primeras las hacíamos con Bicril, porque a mí me daba miedo dejar un prolene dentro y olvidarme. Lo que pasa es que con el Bicril sí que tuve algún quiste de sutura. Y tuve que abrirlo y sacarlo. Con el Bicril, curiosamente, y no con el prolene. Ok, ok. Sí, y hacía primero con prolene, pero me pasaba eso del nudo. Entonces era una molestia todo el tiempo, pero digo, no. Pues tú busca en YouTube nudos de náutica, nudo llano. O si no, vete un día a cenar con Edu Rubín y que te enseñe, que él sabe mucho de eso. Gracias. Les doy las gracias a los moderadores y en honor del tiempo vamos a continuar. Muchas gracias. Y obviamente a los expositores, un muy buen simposio.